Correa más y no me deja. Cambia de arma, ¿no? Dos veces. Sale peor con la otra, ¿qué, no? Veinte segundos. Tipo hiciera libras, tipo hiciera libras. No, ya va bien pinto. No, igual sí. No mames, no, no voy a llegar, güey. No voy a llegar, güey. Libre de bombada, güey. Libre de bombada, güey. Unos cinco segunditos más lo hubiera hecho, güey. Seis. Cinco. No, no llega. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Ah, perro. No se hace. No, la información expiró, güey. Ya me salió, ya va a liberar. Ya me salió que... expirada, güey. Cinco segundos que lo hubiera hecho, güey. Ah, no, no, güey. Ahí en la gasolinera, ahí guarda. Un chingo, ¿verdad? Me tardé un chingo en encontrar la pinche laptop. No, ¿por qué se pasa? Se maneja la queote, güey. No. No. No.